Hola Gordis, bienvenidos a un nuevo show de La Viva Rebeca, estoy con Antonio Jiménez. Papi, yo estoy como asombrado, no me puedo concentrar. ¿Cuánto es que calza? 45. Ay, qué fuerte. Eso me debe doler. No puedes como apretar el zapato porque no es fácil encontrar uno así. Sí, sí, por lo general me queda complicado conseguir mi talla, pero bueno. En general, en la vida. Trato de que no duela. ¿En la vida? Sí. ¿Le queda muy difícil conseguir a alguien a su talla también? Yo pienso que en general a la gente le cuesta un poco porque pues... A mí no me cuesta, yo sí me voy acomodando. Pero cuando uno es un poco práctico, cuando uno es un poco más como muy tranquilo, seguramente no. Pero cuando ya uno piensa en una cosa muy seria, ahí es donde la cosa se complica. Y por lo general yo soy de cosas muy serias. ¿Verdad? Pero que le ha ido mal en el amor, mal. ¿Por qué tanto así? No, yo pienso que no me ha ido mal. Lo que pasa es que han habido experiencias y pues como todo siempre tiene sus pros y sus contras. Tiene sus momentos bonitos, tiene sus momentos no tan chéveres. ¿Pero termina por qué? ¿Cómo va a terminar uno con usted? Y termina como todo en la vida, como todo en la vida es un ciclo y todo acaba un día. Todo tiene tu vida. Exactamente, no ha sido la excepción en mi vida. ¿Pero cuántas relaciones ha tenido, por ejemplo, usted? ¿Usted que está en la calle no se le conoce? Relaciones, relaciones, relaciones he tenido varias. Varias, como te digo, yo soy muy de noviazgo y de cosas en serio y he tenido varias. No te voy a contar ahora porque pues... Pero a mí me dijo que la he estado con moto, imagínese. ¿Con moto no? ¿Usted era gasolinero, gasolinero? No, yo, no, 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 imagínese que esa. Yo quiero tener una moto, yo quiero tener una moto, pero no me da miedo, o sea, yo soy más bien como mioso. ¿Para hacer los misiles es rápido, qué? Para cuando no haya trabajo, está perfecto. No sé, yo soy... a mí la adrenalina me causa un poco de temor. ¿Qué? Bicicleta aprendí a manejar hace poquito, te lo juro. ¿Pero es que tuvo una infancia muy dura o qué? Sí. A mí el niño Dios me puso una bicicleta cuando tenía por allá, no sé, quizá 10 años, 11 años. Y yo no sabía manejar bicicleta. Entonces, de la goma, salí corriendo con ella y me fui contra un taxi. Entonces, mi papá dijo desde ese entonces, no quiero... ¿Y qué fue eso? Quedé así. ¿Quedó así? Sí. Ah, no, pero entonces yo me voy contra un taxi para que me vea así. ¿Y le daba mucho reja? A mí, no, pues yo era... mentira, yo sí era pesadito de pelado. A mí sí me pegó mi papá más de una vez, pero yo no era tan así, tan caspa como... No, como para matarme a punta del juguete, no. ¿Y Cartagena qué? ¿Y Cartagena era una cosa muy bella? Porque yo me imagino esa polvarea allá, un jalero y luego para el mar y la Costa Regia con el turista, que le plata, que la otra... No, no. ¿Usted no era de los que sacaban plata con la hostia? No, 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 fíjate tú que tengo un cartagenero bicho raro porque yo era de los... Yo soy... ¿De los buenos? De los cartageneros, no, de los que no les gusta la playa. A mí no me gusta la playa. Imagínate que cuando se hacían los paseos, yo lloraba, era para que no me llevaran. Aún le tengo como mucho respeto al agua. ¿Usted es mi neocito? No. ¿Para la bicicleta, para el agua, para la oscuridad? Pero para los que no tengo miedo, agárrense, porque soy con todo. Hasta que llegó a la nevera, como le dicen a usted, los costeños de qué corronchata. Pero bueno, pues... ¿Y cómo fue esa llegada aquí? Usted sí fue típico, usted sí empezó con calzoncillos, ¿no fue? No, yo empecé como modelo. Yo llegué aquí porque ahí me trajo una agencia de modelos, me trajo a vivir a Bogotá, pues a trabajar. Y aquí se fueron abriendo puertas, ¿sí? Porque, debo ser sincero, nunca, nunca me imaginé que fuera posible. Yo vengo de una ciudad donde las oportunidades eran hasta hace poco. ¿Usted qué imaginaba a usted? Eran muy pocas. ¿Cómo está en salvavidas? No sé, no sé. Es que en Cartagena, digamos, en mi época, el puesto, digamos, de un cajero de un banco era una cosa máxima. O sea, esto era una... Y cosas por allí, por ese... Entonces, quien soñaba de pronto con ese médico y esas cosas, tenía que romperse muy duro para entrar a la universidad de Cartagena. O, bueno, tener dinero para pagar una universidad privada. Usted le tiene miedo al agua a lo que ella le dijo, le tiene miedo a todo. Y le va por estudiar ciencias forenses. Ok. ¿Qué es eso? Sí, eso fue más por un tema de mi papá. Lo obligaron, horrible. Porque yo me presenté en la Universidad de Cartagena, me presenté para medicina. Y no pasé. Pero es obvio. Y no pasé. Y, bueno, entonces mi papá, buscándome qué estudiar, decidió que yo estudiaría eso. Yo, pues, por complacerlo dije, bueno, hagámosle. Sin criterio. Sí, exactamente. Entonces yo me puse a estudiar, a estudiar ciencias forenses. Pero aquí está tampoco de ejercicio. Pero ya se terminó. Sí. ¿Y para qué le sirve eso en la vida a uno? ¿Sabes que sí? Uno debe saber en la vida de todo. El formol como para drogarse. Una cosa. No, pero uno debe saber en la vida de todo, ¿sabes? Por ejemplo, en mi carrera, en nuestra carrera. ¿Tu carrera? ¿Qué va a ser mi carrera? Es horrible que esté alto. Es necesario porque uno no sabe nunca con qué personaje se va a encontrar. ¿Sabes? Y me ha tocado a veces como terminología. Por ejemplo, hice una serie donde yo era un capitán de la policía y tenía que saber mucho del tema. Y, ve, me sirvió. Esta que le está haciendo estos ojitos, usted se quedó como con ese personaje en el alma. El de este... A propósito de fútbol, el de la selección, ¿no? ¿Cuál? El de la selección, esto es una selección. Freddy Rincón. Freddy Rincón. ¿Por qué? ¿No usted le dio unos ojitos de Freddy Rincón? Y son dos, tres cositas. ¿Y cómo son los ojitos de Freddy Rincón? Freddy, para el contrario, tiene unos ojotes. No, yo sé. Freddy es así, los ojos gigantes. ¿Y cómo le fue con eso? Yo sí lo veo que usted publique, publique y república y como que no supera este papá. A ver, los jueves de TVT son para eso. Pero todos los jueves son de la selección. No, 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 que no, que yo pongo de otras series también. Lo que pasa es que esa serie fue muy especial. Yo pienso que uno debe recordar siempre lo que te abrió la puerta, lo que te dio la oportunidad. Y esa serie, sin duda, fue la que me... ¿Usted empezó ahí, no? La más grande. Bueno, no, yo había hecho cositas, pero la más grande, la que me vendió a la gran pantalla fue esa. ¿Cómo es el casting de una vaina como Las Vegas que usted vivía en Biringa también? ¿Cómo era eso? No, fíjate, el casting de Las Vegas no fue desnudo ni nada. ¿No? No, para nada. ¿Fue una cita amorosa? No, el casting fue un casting como todos los castings. Tú llegas a hacer una escena con ropa, no era necesario, porque ellos querían ver la actitud. Igual con ropa se le ve. Bueno, para que vea. No, ya vi. ¿Y cómo le fue con el señor? El pudor, no le ha dado como pudor, porque usted como es timidito también, le pongo el corazón. Sí, 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 cuando, wey, te hablan de una serie donde vas a hacer stripper. Con el tubo ahí dándole. Cuando vas a hablar de una serie donde vas a hacer stripper, uno ya enseguida, obviamente, se traslada con ese tema del tubo y de las nalgadas y todo. ¿Te pegaba en el nalgado? No, no te imaginas. No te imaginas. ¿Qué por qué lo que hay ahí? No te imaginas. Pero bueno, después de eso, como que ya te encuentras con el convoy y ya cuando te metes en la película, ya esas cosas desaparecen. Sí. Ya había movido, ya era el momento que nos cambiamos ahí todos, como unos strippers, de verdad. ¿Mostrándole la viringa ahí? Ahí, pues, ¿qué más hacíamos? ¿O sea, le doy la viringa a sus compañeros? Sí, ¿qué más hacíamos? Estábamos ahí, no era un camerino para cada uno, era un camerino para todos, y cámbiense. Y ahí, vestido, no, este no es mío, este no es... Ay, qué fuerte. Y lo último que hizo fue la señora esta, la mamá del día. La mamá del día. Usted, como que ya, mejor dicho, le faltó fue un poquito para ser futbolista. Sí, qué vaina, ¿no? Y créeme que tengo dos pies izquierdos, o sea, cero fútbol. No me imagino. Cero fútbol. Yo era más de béisbol, yo jugué béisbol, y era muy bueno, además. Muy bueno, pero tuve un accidente, y un carro me partió esta pierna. Además del carro, además del carro de la bicicleta, a mí me atropellaron tres carros. Es importante cuando no llega la cebra, esperaba que cambie el semáforo. Usted me sacó el andén. Usted me sacó el andén, con un tipo borracho, que es rarísimo en este país, que suceda eso, que eso no sucede. Y me rompió esta pierna, y desde ahí no pude jugar más. ¿Y camina cojo ahorita? No, 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 ya sanó, ya dejó un roble. A ver. Toque, toque para que sienta. Usted está dura. Y deporte ya no va, pues le quedase todos los días, porque usted es esclavo. Sí, yo soy esclavo, yo soy ya adicto al tema del gimnasio. ¿Pero es por qué? Por, por... Para ganar señores en Instagram, porque eso está alto. No, tampoco. No, no, fíjate que mis fotos, las que más light tienen, son las donde estoy vestido. ¿Qué? Sí, para que vea que sí. Y no, lo que pasa es que, bueno, ya se convierte en un hábito, y cuando ya tú tienes un hábito, es difícil, por ejemplo, dejar de comer, dejar de bañarte. Dejar de tirar. Así, exactamente. ¿Qué tal con ese hábito? ¿Cómo le va? Yo creo que mejor pasemos a los otros hábitos, que también me va muy bien. ¿Usted es enfermito para eso también? ¿Enfermito? Sí, como... ¿Sádico? ¿Sí? Cada quien tiene eso. No, yo soy súper a verrado. Sí, uno tiene sus maneras, uno tiene sus maneras, y lo que pasa es que, pues, uno tiene también sus personajes para cada momento. Ah, usted tiene para cada momento. Sí, sí, sí. Pues, a ver, todo el mundo no hace lo mismo. Entonces, uno saca... Hoy quiero sadismo. Sacas tú, tú. ¿Cómo? Hoy quiero el caballero, entonces... Pero, ¿el sádico? ¡Aaah! ¡Ay, qué pico! Vamos a comer. No, no, el sádico no sería, el sádico sería... ¡Ay, no, nada más! Que estoy tababando. Pero no todo esto hubiera sido sabrosura, alegría y mapalé. No, no, no. ¿No, no? ¿Usted le pasó una cosa muy fuerte con su hermanita, Marta Isabel, se llamaba? Ah, sí. ¿Qué fue? Mi hermana falleció hace... tres años. Sí, fue una partida que nadie esperaba. Nosotros esperamos. Pero quiere ir a la enfermedad, ¿no? Sí, a él le cayó una bacteria en los pulmones y fue fulminante. ¿Sabes? Y nada, era mi... Era mi compañera de sueño, era mi compañera de vida. Yo creo que si en otra vida nos hubiéramos conocido y no hubiéramos sido hermanos, hubiéramos sido la pareja perfecta como esposos. Porque teníamos mucho. Almas gemelas. Éramos como almas gemelas. Teníamos mucho en común, teníamos también muchas diferencias, que yo creo que eso hace también parte de complementarse con otro. y... Y nada, le doy gracias hoy a la vida por haberme la prestado todo ese tiempo. Desde niños, desde niños éramos... Porque nosotros somos cuatro, dos hermanas mayores y nosotros dos éramos los menores. Éramos... Éramos... Cada uno nos lleva tres años. Entonces yo tengo 33... Cada tres años nacía uno, sí, curiosamente. Y entre mis papás también se llevan tres años, para que veas tú cómo es la vaina. Entonces, bueno, entonces como éramos los más pequeños, siempre fuimos, crecimos como de la manito los dos. Las otras dos ya estaban en su tema de novios y... ¡Dando lora! Y fiestas, exactamente. Y nosotros dos chiquitos, pues, corriendo, jugando. Fuimos niños hasta muy grandes, ¿sabes? Ella estaba muy avanzada para la época en la que vivíamos. Ella todo el tiempo estaba pensando en lo que será, en cómo conseguirlo. Y eso... Y yo pienso que la vida... ¿No hacía ella? Ella no hacía nada. Era mi hermana. Allá iba. Y yo pienso que la vida a ella quizá le negó la oportunidad de explotarlo. Entonces, ella veía todo lo que yo iba logrando era como un sueño, como un logro propio. Entonces, ella era la que se jactaba, ella era la que se alegraba, y ella era la que lo vivía, y ella era la que lo festejaba. Como una madre. Lo festejaba, exactamente. Pero dejó en chinos. Dejó en chinos. Y usted dijo, venga, para acá. Sí, pues ya igual era también un tema... Ya era un tema más... Ya era un tema... Que no había necesidad de ponerse a pensar. ¿Sabes? Ya estaba viviendo en la casa como lo pones de acá. Ya yo estaba viviendo conmigo, exactamente. Ya los he criado toda la vida. Entonces, lo que faltaba era el tema legal. Que yo pensé... Ah, pero usted ya firmó. Usted ya es papá, papá. Sí, sí, sí. Pues yo pensé... Porque así pasa. Uno se va a la casa de alguien, uno vive con ellos y ya. Ah, y no. Resulta que el niño tuvo un accidente en el colegio y me tocó llevarlo a la clínica y eso y en el momento de sacarlo me dicen en el hospital, no, es que tiene que venir a buscar a la mamá. Y yo, pues, ¿cómo? La mamá está muerta. Entonces, ¿cómo hacemos? No, necesitamos entonces que venga... ¿Sabes? Fue un lío si no se lo llevaba bien a estar familiar. Porque pues ya eran propiedades del Estado. No teniendo papá. Qué fuerte suena eso. Entonces, yo dije, no, no, no. Ayúdenme, la gente del hospital tengo que agradecerle porque pues fueron muy generosos y me permitieron... Me dieron la gabela, me dieron el espacio para poder solucionar el tema legal. Me lo llevé a la casa y de una corría al bienestar y bienestar, pues, basado en toda nuestra historia y todos los antecedentes de nosotros juntos y la vida que llevamos juntos. No lo dudó y me firmaron. O sea, usted está con lo de los papás solteros, entonces, con toda esta gente que marcha, esas codorriles. ¿Sí? No. Sí, con que defiendan los derechos de los papás y las mamás solteras también. No, no. ¿No? No, yo vivo mi vida... ¿A usted qué le importa? Sí, yo vivo con mis hijos y soy feliz con ellos. Uno como sale a Cartagena y uno dice, ya, uy, esto no era como yo pensaba y ve cómo está Cartagena tan llevada. ¿Usted cómo ve eso? Sí, sí. Debo confesar que me da mucha tristeza porque además de eso debo ser sincero. Es un tema más que de corrupción o llamarle como tú quieras es un tema de cultura. La gente en mi ciudad desafortunadamente tiene muchas mañas, muchas cosas que hacen que ni siquiera sean los dirigentes, es el mismo pueblo el que se derrota, el que se hace daño, el que se... porque no es necesario que venga un dirigente a dañar. Si tú estás haciendo las cosas bien, las cosas van a salir bien, ¿sabes? pero entonces allá prima mucho el principio de la oportunidad y ese es el que no deja avanzar porque no es el tema solamente con el turista, es el tema entre nosotros mismos, es el tema del codazo, es el tema de... O sea, habla mal de usted, de Cartagena. Exacto. No sé. En vez de sentirse como tan chévere que el muchacho usted es como... A veces no, ¿sabes? Y uno dice como... ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes? Esto es una apuesta precisamente porque ya, digamos, no estoy diciendo que ya llegue a final de mi carrera ni que vaya en la culmen. Pero ya está acabando el tiempo porque en tele dice no, sí, mi amor. Esperemos que no, siempre necesita un abuelito por allá también. Entonces, ¿sabes? Ya hay camino. Siempre se necesita un abuelito, sí, eso sí es verdad. Entonces, entonces hay un camino recorrido y yo pienso que es como, ¿cómo, hombre? Este man está abriéndolo, vamos detrás de él, en vez de decir, jalémoslo, estamos nosotros. Estuvo en la niña Emilia. Ay, qué maravilloso. Ay, eso sí me gustó, por fin hicieron algo bueno. Una experiencia maravillosa, maravillosa, güey. ¿Qué tal? Bueno, fue una miniserie, tenlo en cuenta. No, pero, 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 ¿sabes? Yo de todas las producciones lo que siempre me llevo es el aprendizaje. El compartir con grandes actores que para mí eso es necesario. Por un coro se murió, tu madre, déjala morir. Esa, claro. Que era la canción de Jala Morir. Pero al final, qué talento el suyo. De verdad, me ha sorprendido mucho. Además que todo fue por suerte, lo que usted lo encontraban como en los pasillos. ¿Qué está haciendo, negro? Venga para acá. No fue así. No necesariamente. No puntualmente. Yo iba, como te dije, pues bueno, de pronto vieron algo por ahí en mí y me propusieron la televisión y me puso, me puso a estudiar. Porque fue con una maestra que es una señora maestra que además de eso es muy, muy exigente y a ella le debo muchísimo, muchísimo de rigor que se aprende. ¿Ah, pero ayer? No, yo estuve en la escuela de Canal Caracol. Ah. Y además de eso, estudié en talleres también. Hice uno con un gran maestro que se llama Mauricio Rusinque que me parece maravilloso, maravilloso, maestroso y con Ángela Gómez que también es una gran actriz de este país. ¿Y todavía existe racismo en la gente de la televisión y en esas cosas? Yo no sé, yo no sé. Yo creo que, que, que... O sea, estaría mal de mi parte decir que... Pero no hablo solo por usted, sino por lo que... Por eso, por eso te digo. Estaría mal de mi parte decirlo porque yo he interpretado a personajes donde me he batido en casting con actores blancos. Entonces significa que no me buscan solo para personajes de negro. Coros, como estoy de piernona. A ver, no, pero usted se está más piernón. ¿Usted siempre se vista así tan apretadito? No, la ropa ya me queda apretada. Tengo que cambiar el clóset. ¿Sí? Sí. Todo crece, todo crece. ¿Listo, hombres? Aquí cerramos con ustedes. Esta fue la entrevista con Antonio Jiménez. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad y yo me quedo aquí bailando con mi negrito sabrón. Háganle un beso gigante para todo el mundo. Háganle un beso gigante para todo el mundo. No, pero esto era como muy suavecito. A mí me gusta más durísimo. Háganle un beso gigante.